cómo crear un usb de instalación de fedora 37 está aquí conectado el usb para hacer el usb bootable de fedora 37 tiene linux mint entonces podemos formatearlo para luego hacer el usb bootable de fedora ya está formateado y entonces ahora vamos al sitio web de fedora fedora get fedora.org bueno entonces tenemos aquí el sitio web de fedora y voy a descargar workstation descargar ahora la versión 8664 de fedora 37 le digo allí descargar y en descargas entonces le digo guardar ya lo tengo ya está descargado quieres reemplazarlo no bueno entonces cancelar y luego entonces tenemos aquí fedora media writer la versión para windows descargar también está bueno voy a decir que sí para no tener que buscarla y ahora entonces vamos a instalar fedora media writer le decimos que sí acepto instalar siguiente ejecutar fedora media writer a ver qué pasó dónde está fedora fedora vamos a buscarlo acá aquí está la aplicación bueno entonces nos dice seleccione una imagen seleccionar un iso entonces pulsamos aquí para seleccionar la iso y el usb drive el pendrive es el corsair de 15 gigabytes entonces select para seleccionar la iso vamos a hacer esto un poco más grande aquí y la iso está en descargas y se llama fedora 37 fedora 37 y aquí está fedora workstation 37 pulsamos y le decimos abrir y ya está dice aquí fedora workstation y aquí write escribir pulsamos allí y ya comienza a escribir entonces la iso en el pendrive o sea en la memoria usb entonces este pendrive sirve para instalar fedora 37 en un portátil o en un computador de escritorio y se borra todo lo que hay allí en el computador o sea que hay que guardar la información los archivos valiosos que tenemos allí hay que guardarlos porque se borra todo y entonces queda queda entonces fedora desde cero entonces ya con este tenemos que reiniciar el computador donde vamos a instalar fedora 37 y entonces apagamos el computador y al prenderlo nuevamente entonces hay que pulsar la tecla F12 normalmente o también F2 o una combinación de teclas que al reiniciar el computador debería aparecer esa información en la parte inferior normalmente es a la derecha pero en alguna parte de la pantalla aparece para entrar a la BIOS qué teclas o qué tecla debemos pulsar para entonces estando ya en la BIOS tenemos que hacer que el computador inicie desde el pendrive para que tome la instalación bueno entonces ya aquí está finalizado ya se creó el pendrive bootable que nos permite instalar Fedora Workstation 37 desde cero no en un en un computador de escritorio o en un portátil pulsamos aquí en finalizar y ya está aquí ya queda listo para otro no pero ya ya está el pendrive bueno nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto acá se vaoff damn girl he segmentado control of all her bodies imprecia y creo que esto nos velesiageon de entrenadores me giovi Here... siempre creo que los entrenadores del BRIB y eso es a la partebereich que nos ha gustado este evento como sea sin pero ya Gracias por ver el video.